¿Sabes cómo podría colaborar un robot en una intervención quirúrgica? ¿Conoces las nuevas posibilidades de lectura que brinda el álbum ilustrado para los más pequeños? La historia de la robótica se remonta a hace más de 2000 años. ¿Os interesaría saber qué mecanismos permitieron que los robots fueran capaces de aprender, tomar decisiones y desplazarse por su entorno? ¿Sabes cómo impactan el turismo, el cambio climático o el transporte marítimo en el medioambiente costero y marino del Mediterráneo? ¿Por qué aumenta la soltería? ¿Por qué hay dos personas que se quieren y no quieren vivir juntas? ¿Qué es un entorno político inteligente? ¿Y cuál es la relación con la inteligencia territorial? ¿Qué papel desempeñaron los profesionales de la salud en la Málaga de principios del siglo XX? Además de la teoría política, particularmente la filosofía liberal y la tolerancia, tengo una afición que es la música. ¿Quieres escuchar el grupo en directo? Nos vemos el próximo 26 de septiembre. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina